El siguiente programa es presentado por Aprende Inglés en 34 Escuelas del Distrito Escolar del Condado Palm Beach. Llámano 561-549-6010 o visita aprendepvc.com Detectives de homicidios están investigando la muerte de un niño en el Condado Broward. El cuerpo del niño fue descubierto por agentes de la oficina del Sheriff de Broward y el personal de bomberos de Pompano Beach cerca de la intersección de Northeast, Second Terrace y 19 Calle. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos de Pompano Beach Fire Rescue por salvarlo, el niño fue declarado muerto en un hospital cercano. Se insta a cualquier persona con información relevante a comunicarse con Broward Crime Stoppers a 954-493-8477. Esta es una noticia en desarrollo. Y en otras noticias, una persona fue llevada por aire al hospital luego de que un camión se volcara e incendiara en la autopista de peaje de Florida en el Condado Broward, según confirmaron las autoridades. El accidente ocurrió en los carriles en dirección sur cerca de la salida de la Interestatal 75 en Miramar. Aunque se desconoce la gravedad de las heridas de la persona trasladada en avión, otros cuatro fueron evaluados en el lugar por Miramar Fire Rescue. El incendio fue controlado y unidades de materiales peligrosos evaluaron una posible fuga de combustible. No se proporcionaron más detalles de inmediato. Y en entretenimiento se estrena el drama japonés Perfect Days. Irayama parece completamente satisfecho con su sencilla vida como limpiador de baños en Tokio. Fuera de su rutina diaria, muy estructurada, disfruta de su pasión por la música y los libros y le encantan los árboles y les toma fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado. Una reflexión profundamente conmovedora y poética sobre cómo encontrar la belleza en el mundo cotidiano que nos rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!